Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pese todo corazón haberte ofendido. Amén. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que mejor impueste. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, Padre misericordioso, me conoces, sabes de mí, conoces todas mis preocupaciones. En esta confianza vengo a Ti, y te agradezco por estar ahí para mí. Entre todas Tus criaturas has puesto a mi lado a la bendita Ana Catalina como amiga, modelo a seguir y defensora. Con ella me dirijo a Ti en estos días de preocupación. Glorifícate en Tu fiel servidora, y deja que todos mis deseos y oraciones sean llevados por el ruego. Tu voluntad clama. Jesucristo, mi Señor y mi Dios, mi hermano y compañero, en el camino de la sucesión, la bienaventurada Ana Catalina te buscó y te encontró. Por su intercesión, hazme saber en estos días cómo seguirte en mi vida diaria y guiarme por este camino. Espíritu Santo, ayudante en la oración, cuida mi debilidad porque al final no sé por qué orar de la manera correcta. Ilúmíname como una vez iluminaste a la bienaventurada Ana Catalina y dame ese celo en la oración que marcó su vida. La bendita Ana Catalina es reverenciada como mística. Los místicos son personas que se sienten conectados con Dios en todo lo que hacen y que experimentan su cercanía, con todos los sentidos abiertos a su presencia y con todo lo que hacen y dicen responden. Los místicos son personas que aman a Dios, que lo aman tanto que no pueden evitar pensar en Él y quieren estar con Él en cualquier momento y cualquier lugar. Los místicos son personas impulsadas por el amor de Dios para ayudar a sus semejantes en oración, con consejos y en ayuda práctica. Un contemporáneo llamó a la verdad Ana Catalina, una amiga especial de Dios. Dios siempre ha escogido personas para que sean sus amigos especiales. En ellos puede ver la comunión íntima a la que llamó a todo cristiano. En esta comunidad sé que mis preocupaciones están en buenas manos. Ana Catalina habla de Jesús como el amigo más querido, más probado, el que se puede bromear y disgustar siempre que se le acerque con confianza y de corazón. Ahora Señor, haz conmigo lo que quieras. Ten por seguro que el ser más bondadoso y amoroso puede hacerte bien. Yo soy un solo instrumento en las manos del Señor. Así como puedo poner esta cruz aquí y allá a mi antojo, así debo soportar lo que el Señor quiera. Y lo hago con alegría. Oración. Buen Dios, la difunta Ana Catalina era tu amiga especial. La forma en que vives, oras y conoces a las personas, hace posible experimentar tu filantropía y cercanía. Le doy gracias por eso. Déjame experimentar también tu presencia, tu cercanía y tu amor. En la alegría y en la necesidad, en la fe y en la duda, en la esperanza y en la desolación, y en mi especial petición, concédeme en cuanto a mí me conviene para ser oído por Cristo, nuestro hermano y Señor. Beata Ana Catalina, especial amiga de Dios, dame el servicio de amistad de tu intercesión en mi preocupación para la glorificación de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración. Concédenos, Señor, un conocimiento profundo y un amor intenso a tu santo nombre, semejantes a los que diste a Santa Catalina Emérica, para que así, sirviéndote con nuestra sinceridad y lealtad, ejemplo suyo, también nosotros te agrademos con nuestra fe y con nuestras obras. Por Jesucristo tu Hijo y nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.